Bienvenido a un nuevo episodio. Estamos en la veterinaria porque vinimos a vacunar a Sammy. ¿Te querés ir a Sammy? ¿Eh? ¿Querés irte? Sí, está súper protegida. Está más protegida que nosotros la llame. Bueno, amigo, hoy fue día de Sammy. Ya salimos del veterinario, ya le tocaron sus vacunas anuales. Está súper protegida, la revisaron todas. Cestuple antirrábica. Y el veterinario nos recomendó, porque estamos en zona de lesmaniasis, así que nos recomendó comprar el collarcito este. Que te cubre para las prudas, para las rapatas, pero más importante, la enfermedad. Sí, es el único collar que cubre lesmaniasis. Y acá te dura entre 7 y 8 meses. Y una enfermedad que en Argentina no hay cura. Y bueno, un premio ahí para el Sammy. Está esperando ese. Y dos kilos de alimento. Ah, ahora le vamos a dar el premio que se merece. ¿Eh? Oye, mi no muño. Hermosa. Ay, pero qué rico, mami. Wow. Mirá cómo la agarra con la pata, está re canchero ya. Observen cómo la agarra con la pata. Es una dulce. Bueno, amigos, estamos acá en un barrio, San Francisco. Se festeja San Juan. Así que le vamos a mostrar la fiesta. Bueno, ¿y después de la misa? Eh, nos compramos un caburé. Esta es la masa del chipá. Lo hacen en un palo. Lo cocinan. En una caña. No, es un palo escobar. Ah, palo escobar. Que no me engañen, a mí. Usado o nuevo? No sé. Se que hicieron muchos de estos. Así que nada, probamos. Vamos a ver que lo pruebe en vivo. Dale. Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Quién me robó la silla? Bueno, amigos, acá estamos con los amigos de Ruti guadiando, chicos. ¿Cómo andan? No avisé. Acá están los chicos de Shanti de viaje. Compartiendo con los chicos acá. La fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan. Acá estamos a los momentos cubreos. La gente va a caminar por arriba de las brazas. Bueno, ahí empezamos con la quema del muñeco que se cayó. ¡Esa! ¡Mala, miérgoles! ¡Ay, no toro! ¡Mala, miérgoles! ¡Suscríbete! ¡Vamos a cruzar la primera mujer! ¡Vamos a cruzar la primera mujer! ¿Por qué estoy alucinada? ¡José! Bueno, Nico, ¿qué acaba de ver la gente? ¿Querés explicar? Oh, nada. Es re loco porque el que tiene mucha fe solamente se anima a hacerlo. Así que, nada. Yo ni loco lo hago por más fe que tenga. A nosotros nos costó creerlo, vimos videos, pero bueno, verlo en persona es realmente muy fuerte. Sí, terrible. Buenas, buenas, amigos. Después de una semana y media de Nico, instaladísimos en Puerto Rico, nos fuimos a hacer ruta, no tanta, pero bueno, por lo menos un poquito de ruta. Vamos camino hacia Jardín América. Sí, ahora estamos pasando por el pueblito de Campiobi. Se ve muy lindo el pueblito. Vean lo que es ese camino. Impresionante. Manso ya, pido fin. Puchi, ¿hay algo que la gente hace rato no escucha de vos? Vamos, pido fin. Bueno, ya estamos en Jardín América. Acá llegamos a Jardín América. Por allá viene Jessy que salió a caminar con Sammy. Ahí se ve. Ahí tenemos el puestito armado ya en el pitufín. ¿Qué onda las fiestas de noche? Bien, estuvo bastante sorprendente. Yo sinceramente, bueno, como les dije ayer, no creía mucho hasta que lo ves. No sé, es la fe de la gente, es muy loco pensarlo. Sí, está como el que camina de Liniera a Luján o de Campana a Luján a Luján. Sí, pero por ejemplo si no vas caminando por los atrás. Bueno, pero igual le ponés tu físico. ¿Qué pasa vos? ¿Qué pasa? ¿Estás esperada? Me rompo el paquete. Estás esperada por unas pepas. Vean, ahí tiene el collar puesto. Antilay Mañazi. Garrapata, pulga. Jessy está haciendo artesanías. Vean, estamos con un amigo viajero también. Libertad pura. Viaja en aquel jeep Ica. Ese es su perrita. Sasha. Mostrará, mirá. Vean todos los que hizo Jessy. Todos los aritos que hice hoy. Espectáculo. Bueno, acá estamos con Oli y Julio, que nos recibieron acá en Jardín América anoche, hoy. Sus hijos también. Así que nada, re contentos y felices de compartir con ellos. Acá a rato nos van a visitar la plaza, así que estamos conmiendo. Y acá estamos comiendo un rico guisito que hizo Oli. Vean lo que es esto. Un espectáculo. Muy buena anfitriona, ¿eh? Y futuro viajero, porque van a salir entro pronto. Dentro de poco. Bueno, acá estamos haciendo sobremesa. Nico ya hizo acá la degustación de mermeladas. ¿Y qué vas a probar? Contale a la gente. Falta con azúcar. Ajá, nunca probaste, ¿no? A ver. Y después está la mermelada de sandía. Ah, ahora cuento, ahora cuento. ¿Te gustó? Está buena. Hoy probamos por primera vez mermelada de sandía. Un espectáculo, muy rica. Amigo, acá estamos en el taller de Johnny, hijo de Julio y Olvi, que hace unas piezas espectaculares de ajedrez. Si ustedes quieren colaborar desde cualquier parte del mundo o mismo de Argentina, se pueden contactar con ellos mediante nosotros en Instagram y nosotros hacemos el pase. Pero ahora les va a pasar a mostrar lo que son las piezas ajedritas. Es para gente muy profesional. ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá llegamos a los saltos del Tabahí. Bueno, amigos, ya entramos, ya abonamos entrada, vamos a pasar el día. 400 pesos por persona. Sí, 400 pesos por persona. 150 pesos del auto. Es vehículo. Nos atendió Franco, re buena onda, súper amable y dijo que podemos estar en algo a cualquier lado. Así que nos espera un día de senderos porque yo quiero caminar bastante. Bueno. Primero el desayuno al igual. El igual es un buen desayuno. Sí. Todas esas cabañas que se ven ahí son todas alquiler. Estamos en el salto del Tabahí y ahora les vamos a mostrar que acá lo estoy viendo se ve precioso. Incima está lleno de agua, ¿no? O sea, mucha agua porque llovió estos días. El que quiera venir a conocer tiene creo que media hora para conocer el salto gratuitamente. Nosotros porque, bueno, decidimos pasar el día y por eso nos cobraron. Pero si querés venir solo a conocerlo tenés media hora. Y acá hay nomás de la entrada el salto. Así que... Súper fácil el acceso. Acceso. Súper recomendado el acceso. Súper fácil el acceso. Si se preguntan ¿Cuál es el árbol de yerba mate? Es este que está acá atrás mío. Árbol de yerba mate. Este bueno, lo dejaron crecer. Pero generalmente lo tienen a una altura de metro y medio o dos metros y así se cosecha. Acá estamos preparando un rico desayuno. Ahora se lo vamos a mostrar bien. Ahí sí. Sí, está exprimiendo naranja y pomelo. Bueno, acá tenemos, amigo, pan con marmelada, palta, jugo de naranja y pomelo y, bueno, los matecitos. Con esta vista hermosa. Ahí está el salto del tabahí. Vean, a la señora le gusta palta con pan. Ay, mi amor. Cuenta con un restaurante puestito de comida también. Acá hay otro. Acá hay tipo un escenario. También hay puestitos de artesanos ahí donde se ven los localcitos de madera. Vean, un tobogán y al agua. Claramente estamos fuera de temporada. Vean, quinchitos, pileta natural ahí enfrente. Ahora vamos. Súper completo el lugar, ¿o no? ¿Cuántos baños había? Yo hacía un baño y hoy que es un camping grande. Este, ya hay 18 baños y 10 duchas. Impresionante. Vean, la pileta natural. ¡Hola, Sammy! Se llama Salto de Tabahí porque el arroyo mismo se llama Tabahí. Que viene de allá y se convierte en parte del camping. Bueno, acá encontramos un senderito. Vamos a ver hacia dónde nos lleva y qué sorpresa nos trae. Estamos metidos en plena selva. Hay que tener cuidado porque no estamos acostumbrados a... capaz que encontramos alguna araña gigante o algo y nos encontramos que tener cuidado. Ay, no, tranqui, ya estamos volviendo porque el sendero no. se cortó ahí donde mostré el agua y toca volar. Vean, encontramos otro camino. Vean ese pequeño salto. Re copado. Voy a mostrar todo lo que hicimos en el día. Súper aprovechable acá el día en el camping. Vean, primero y principal pegué mis zapatillas que estaban ahí despegadas. que estaban ahí despegaditas. Que estaban ahí despegaditas. Tintín. Acá también. Disculpen la muerte, pero bueno, tierra colorada de misiones. La ropa de verano que ya no íbamos a usar más. La guardamos, hicimos limpieza de ropa que eso vamos a descartar. Arreglamos todo abajo del colchón. Arreglamos también el colchón porque estaba rajada la cuarina en varias partes. Teníamos cuarina de repuesto y pudimos arreglar. Ahí Jessie sacó las cortinas, las lasbó. Así que ahora la está volviendo a poner. Quedaron genial. Yo descubrí que la manguera del gas tenía una pequeña pérdida. Así que también lo arreglé. Ahora la voy a poner de vuelta. O sea, la arreglé y no puse manguera nueva. Y ahora pintó la merienda acá con el salto atrás de Jessie. También tenemos para comer banana, mandarina, palta, miel y azúcar para la palta. Hoy era salado, ahora es dulce. Y bueno, el pancito que nos quedó. sin saber sin saber qué es lo real buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar patio de inmensidad se hizo de cascabel sin pensar mañana al comenzar marchándome otra vez me dejó deslumbrar.